Luis Eduardo y una buena noticia en el sector salud, la Fundación Santa Fe de Bogotá recibió el certificado de acreditación en salud con excelencia por parte de Incontec. Se trata de un reconocimiento a los niveles superiores de calidad. En el caso de la fundación se destacan, entre otros, el nivel científico y el compromiso con la investigación, el trabajo mancomunado y cohesionado de más de 4.400 personas que integran la institución, el modelo médico de enfermería, la gestión de proyectos y la gestión financiera en beneficio de los pacientes y, por supuesto, el reconocimiento de los usuarios a su alto nivel de satisfacción. El director de Incontec destacó las bondades de trabajar con las tres Hs, humanidad, humildad y humor. Enhorabuena a todos los integrantes de la Fundación Santa Fe que cumple 51 años cuidando de la salud de las personas. Siete de la noche, doce minutos, hacemos una pausa en Noticias Caracol. Y al regresar, el icónico piqueteadero...